Veo que más allá de las banderías de una y otra camiseta de la U de Católica, aquí el gran perjudicado sigue siendo el fútbol. Este tipo de hechos no se pueden tolerar, no se pueden aguantar, vengan de la barra de uno, de otro. Yo en eso no hago ningún tipo de distinto, porque finalmente todos aquellos inadaptados que estén enquistados o con la camiseta de Católica, con la camiseta de la U de Colo Colo, del equipo, quien sea, lo único que hacen es perjudicar a esa institución y perjudicar finalmente al fútbol. Hechos como estos tienen que ser absolutamente condenados. Hemos llegado al extremo de que ha salido lesionado un jugador. Dios quiera que no sea de cuantía los problemas que presenta Martín Parra, pero este tipo de conducta es intolerable. De verdad tiene que ser sancionado afortunadamente y al parecer hay ya detenidos, gente que particularmente ha cometido este hecho ilícito y es lo que tiene que operar, la sanción respecto de los responsables. Yo no creo en estas sanciones genéricas donde se ataca a una hinchada completa por cuatro, cinco o diez tipos que en particular cometieron el hecho. Yo creo que aquí hace rato están las cámaras, están los medios, lo que no hay es voluntad para sancionar a los verdaderamente responsables. Vamos a ver, si alguna vez por todas los dirigentes tienen que ponerse los pantalones y buscar la aplicación de las sanciones a aquellos que cometieron efectivamente los hechos y si fuera necesario hay que sancionar con pérdida de puntos, que es la única manera que a los dirigentes efectivamente este tipo de conducta, yo lo lamento muchísimo, no te digo ni por Católica ni por la U en particular, lo lamento mucho por el grupo, se nos está yendo de las manos, estamos perdiendo la actividad que por lo menos nosotros venimos permanentemente al estadio, somos habitualmente inspeccionados y en buena hora, yo no tengo ningún problema en que carabineros y las fuerzas de seguridad de los estadios vean que efectivamente nosotros en nuestros bolsos traemos los implementos necesarios para ejercer nuestra actividad, pero de verdad yo vi imágenes que me proporcionaron algunos colegas y vi una mochila completa llena de estos juegos de artificios, estos chonadores y uno dice, bueno, ¿qué tipo de infección, qué tipo de control se hace? Es rarísimo. ¿Cómo puede pasar inadvertido un grupo de personas o una persona que ingrese con esa cantidad de elementos que lo único que hacen es provocar daño? Mira, desconocía absolutamente eso, te digo y te vuelvo a señalar, es muy fácil atacar y lanzar dardos y decir, mira, esto no corresponde, en fin, no sabemos si efectivamente esos hinchas son los mismos que cometieron el ilícito o los que están vinculados con los, o los que estarían presuntamente vinculados con los dirigentes, no lo sé. Yo creo que aquí efectivamente, te reitero, hay que ser mediante dirigentes, no solo por parte de Católico, sino por parte de todos los equipos y finalmente el fin, o sea, va por el fútbol o finalmente va a llegar un momento que no va a poder hacer actividad alguna. Bueno, ayer nos tocó presenciar un caos que fue gigantesco en el recital, si no se produjeron fallecidos fue por el borrado al recital, pero aquí en el fútbol hace mucho que están pasando situaciones muy graves y seguimos con los mismos mecanismos, con las mismas recetas que no han dado eficacia. Yo creo que aquí finalmente modificamos el reglamento y empezamos a aplicar la pérdida de puntos y las sanciones que efectivamente duelan, o esto va a llegar un momento que nos van a decir un decreto, no va a haber actividad futbolística, se va a morir algo que realmente lo necesitamos y lo amamos.